Tiene más demonios en esta mujer. Tiene más demonios en esta mujer. Es una familia. ¿Qué daña? Tiene más demonios en esta mujer. Tiene más demonios en esta mujer. Ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Ok, desocúpala. Con todos tus demonios, tienes por el demonio en esta mujer. Pero no tengas tú, usted va a dar esta mujer para siempre. Está para adentro, oye, completamente, el nombre de Jesús. Fuera de serpiente, su estómago. Te desanrolló desde su estómago. Te expulso de ese cuerpo el nombre de Jesús, completamente. Fuera de serpiente, esta mujer para siempre. Fuera de serpiente. Se acabó. Se acabó. No te hayas que caer sobre esta mujer. Se ocupa la. Se ocupa esta hija de Dios, serpiente, se acabó. Todas las brujerías ya fueron destruidas. Todos los pactos de brujería ya fueron anulados hace rato. Se ocupa este mal para siempre, en el nombre de Jesús. Se ocupa la, totalmente, en el nombre de Jesús. Libre esta hija de Dios. No, no, no. Se ocupa la. Está bonita, en el nombre de Jesús, se ocupa la. Fuera de serpiente, en el nombre de Jesús, ya se acabó. Se ocupa esta mujer. Se desenrolla ese cuerpo. Por ahí serpiente, se acabó, se acabó, se acabó, no tiene derecho legal sobre esta hija de Dios, se acabó, fuera de ahí en nombre de Jesús, totalmente fuera de ahí, totalmente fuera, fuera de ahí, totalmente se ocupe esta mujer, esta hija de Dios, se puede comprar la presión de sangre libre esto para su copa lo que es un derecho legal sobre el tejido de dios nada perdonó todo ya la burla se rompió ya totalmente no presión de su culpa la totalmente Te desenrollo en su espalda En el nombre de Jesús También te desenrollo en su espalda Te desenrollo en el nombre de Jesús Y te expulso de su cuero para siempre El trabajo de Dios se acabó en esta mujer Esta es hija de Dios Esta es cristiana Es de Cristo Te voy a comprar a precio de sangre Esta mujer es libre Todas las propiedades se quitaron ya Todas las propiedades se romperon ya Mujeres libres Todos Todos Esta mujer no lo deja Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó También el de la oscura Se va de esta mujer en su mente Se acabó Mujeres libres Libres ¿Cómo está hermano? Tengo ganas de vomitar Pero no puedo Tengo ganas de vomitar